¿Cuál es la dificultad que tiene la dificultad? ¿Cuál es la dificultad que tiene la dificultad que tiene la dificultad? Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, en planificación podíamos hablar de los precursores, desde que se empezó a hablar de planificación, las petradas en Grecia que hacían ciclos cortos de cuatro días, en los cuales ya buscaban un trabajo de un día muy interso, una recuperación, uno mediano, recuperación para competir. Bueno, esos son principios de planificación, cuando se empieza a racionalizar, corto, pica, morones, tío, solín, etc., históricos, no voy a entrar ni en lo que aportaron, porque vamos a ir al meollo, como digo, como precursores, como históricos, como los antecedentes. Los tradicionales. Y una de las conclusiones que yo voy a sacar es que no por tradicionales o antiguos son malos. De hecho, creo que volvemos en planificación a lo tradicional. Voy a hacer una alusión, por supuesto, a Mattheyev, que no vale para el lado humano. Y la aplicación de Chien, corriente alemana, como digo, cambiando la perspectiva, y porque al final esta versión, esta aplicación, digamos, tradicional es la que hacemos todos. Y después, por supuesto, voy a justificar por qué no podemos trabajar con métodos contemporáneos. Los bloques de Lerfosansky no nos valen para el lado humano. Voy a ir a bomba a los modelos de altas intensidades. Podríamos aplicarlos, lo que pasa que más para deportes individuales hay que hablar del ATR. Y como lo aplicamos en el lado humano, hay que hablar del modelo cognitivista de síguro, con sus ventajas. Incluso los lados con sus pros y sus contras. Y, por supuesto, de la periodización táctica, cuyos pioneros aquí en el Portugal. Bien. Voy a tratar de ser, además, un poco... Voy a dar una opinión. Yo vengo aquí como, por supuesto, experto y a dar mi opinión sobre estos modelos, una visión personal de todo esto. Años 60. Estamos con los tradicionales. La historia la dejamos para otro foro. Aquí estamos. Vamos a ver cómo llegamos a lo que nos interesa, a lo humano. No solo la élite, también en las etapas de formación. La historia. Malpeyer. El macrocico consejo de Malpeyer. Volumen con tendencia descendente. Intensidad con tendencia ascendente. Con curvas muy marcadas en las dinámicas de volumen e intensidad. Buscando la puesta a punto en momentos muy concretos. No vale. Estamos hablando de hace bastante tiempo. En el cual había, sobre todo y orientado a deportes individuales, al atletismo, había una competición, dos competiciones al año. No nos vale. No nos vale. La forma de interpretar, perdón, la dinámica de las cargas. Otra cosa veremos que sí, como la división en periodos diferente, diferente duración. Iremos con ello. Lo he señalado aquí, voy a poner el gráfico directamente para ver si llegamos al medio. Y con unos ejemplos. Uno en la élite y otro en la base. Y yo creo que vamos a ir mejor. Claro. Abrazamos un poquito en el tiempo. Modelo de Aroselief. La mayoría de los precursores, de los que han evolucionado en planificación, son de las zonas del este. Incluso, semanas más. Intentar padear las deficiencias del modelo anterior buscando más momentos de puesta a punto. Habiendo más competiciones aplicable al boxeo, lucha, ritmo, ese tipo de deportes. Conclusión, no nos vale para el balomano. Aquí las curvas, estamos hablando de muchísimos, hace mucho tiempo. Las curvas de tendencia, ascendente, descendente, que vemos que eso va a desaparecer. En balomano se entrena intenso siempre. Esto es una frase que yo leía a Chesco Spar y con la cual coincido claramente. Él decía, en el Barça se entrena intenso siempre. Con yo, si en el aeropuerto, en Alemania, se entrena intenso siempre. Por eso estas tendencias, líneas de tendencia contraria, de volumen e intensidad desaparecen. Es lo que va a evolucionar con el modelo de CHIEN. Alemania, seguimos avanzando. Modelo de altas cargas. Modelo de altas cargas. Aquí lo que se busca es mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el ciclo anual. Porcentajes. Trabajar en partes, en zonas muy altas, estar en un buen estado de forma. Buscando, esto serían las flechas estadísticas que indicarían las competiciones, y a más momentos puntuales. Más momentos puntuales. Utilizando cargas de altos volúmenes e intensidades durante todo el año. Y la pregunta es... Mi pregunta es... Yo pongo a los estudiantes de mi facultad... Esta asignatura también la doy en el curso de Internación Nacional de la Federación Española de la Romana. Y les digo, si tú eres entrenador, y tienes que entrenar todo el año con bastante volumen y con bastante intensidad. Para obtener un nivel adecuado, óptimo, y tratar de mantenerlo durante todo el tiempo. Daros cuenta que un equipo de dientes, además de un año pasado, jugamos cerca de 68 partidos. Pues empiezas a dividir y no hay tantas semanas. Por lo tanto, hay muchísimas competiciones. ¿Con qué puedes tú, como técnico, como entrenador, jugar para poder trabajar con mucho volumen y mucha intensidad durante todo el año? Irán Valiente. No sé si he hecho bien la pregunta. Tú tienes que entrenar muy intenso.